Más duro, hoy se reportó 1.070 nuevos contagiados, ya llegando a los 50.000 contagiados, 12 muertes, una cosa verdaderamente extraordinaria lo que ha pasado. Cuando veía una entrevista del jefe de la policía, del director de la policía, hablando de que vienen duro, que anoche él personalmente encontró a unos jovencitos en un parquecito que está próximo a la catedral, primada de América, en la capital, y que estaban bebiendo junto ahí pegado y se lo llevaron preso. Y que van a actuar frente a las personas que estén juntos y que violen estas disposiciones. Esto se nos ha ido de la mano, verdaderamente. Bueno, mañana la Cámara de Diputados va a conocer la petición de Estado de Emergencia para luego imponer el toque de queda y el domingo el Senado, lo que indica que entre lunes y martes, a más tardar, ya tendremos Estado de Emergencia y toque de queda. Hay sectores que están planteando que el toque de queda comience a las 8 para no poner en peligro los negocios. Otros plantean que sea desde las 3 de la tarde, si hay que plantear desde las 3 de la tarde, porque es grave lo que está ocurriendo. Y esto se ha ido de la mano y en gran medida hay que decir por la irresponsabilidad de los ciudadanos. Una irresponsabilidad de marca mayor y la falta de aplicación de la autoridad por parte de quien ejerce la autoridad. Eso queda evidente. Y se ha perdido un tiempo precioso que pudo haberse recuperado en un virus que no ha relajado, porque en otro país se ha vuelto atrás y ha puesto a todos esos países potencia incluso de rodillas. Entonces, ¿cómo esta media islita, pobre, atrasada, va a venir y hay que jugar con esto? No. Hoy estamos pagando las consecuencias y este nuevo confinamiento se lo debemos a la irresponsabilidad. A la irresponsabilidad se lo debemos y eso va a significar un retroceso, eso va a significar pérdida de empleo, eso va a significar desplome de la economía, va a significar muchas cosas. Ustedes verán el griterío, cosas, pero nos hemos comprado esto. Lamentablemente. Queríamos actuar en libertinaje y de manera irresponsable, bueno, pues vamos a probar nuestra propia medicina. Tan sencillo como eso. No hay de otra porque imagínense ustedes. Bueno, y en el día de hoy Hipólito Mejía visitó al Palacio a Danilo Medina y allá estaba en Checha. Buena. Buena. Oye. Vamos a ver. Sí, adelante. Después yo me voy a decir a ver. Yo pregunto que por qué si ahí nada más le quedan 30 días, pide 45. No, son 45, no 30, 45. Que nada más le quedan 30 y ahí pide 45, ¿por qué? Bueno, porque eso fue lo que se entiende que como está la situación de grave y cuando viene a ver 45 comenzando y después se extiende 45 metros, no se sabe cuando termine. Esto es si hay avance, pudiera en 45 días levantarse, pero si no hay avance, esto va a continuar. Ya llevamos cuatro meses con esto. Sí, discúlpame. La última tensión no fue de 17. ¿Cómo? La última tensión no fue de 17. La última fueron 17, sí. Y esto no pedí más, sí. ¿Eh? Esto es así. ¿Eh? ¿Cómo dice? Que él no puede estar ahí tanto, sí. Bueno, ahí yo no entendí nada, 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 nada. Aquí tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer. Mala, igual, Omar. Mala noticia. Murió Vito Vito ahora mismo. Lo están pasando por el 37. ¿Cómo va a ser? Yo ahora mismo lo estoy viendo en el 37, el canal de 37. Anda pa' caray. Qué barbaridad. Yo hablando de eso ahora, mira. Pero tú vícteme en que yo dije, no me gusta que cuando están orando por una gente, es porque ya, míralo ahí, anda pa' caray. Mira, el COVID se llevó ese hombre. Uno de los mejores compositores. Si Francis me consiguiera uno de los discos que Víctor Víctor popularizó, el camino de los amantes. Sí. El camino de los amantes. Pero, qué barbaridad. Miren, me da pena eso de Víctor Víctor. Sinceramente. Pero, cambramba. Porque él estaba medio obeso, Víctor Víctor. Pero, nada, así morirán mucho. Nada más no es Víctor Víctor. Así morirán mucho, lamentablemente. Buena tarde. Buena tarde. Eso es correcto. Lo acabo de ver ahora mismo que acaba de fallecer. En el 37. En el 37 pasaron la muerte. Mire, yo inicio el programa. Porque es una figura. Sí. ¿Aló? Sí, Víctor Víctor es una figura de canto. Que fue un gran compositor de las nuevas trovas. De esas canciones de protesta. Que en un momento dado, Víctor Víctor se veía como un cantante de protesta. Que fue una época, llenó toda una época. Y Víctor Víctor incluso fue hasta diputado por el PLD en una ocasión. Era un hombre con ideas progresistas. Andaba siempre en camisones y en tenis y cosas. Era una persona muy querida en este país. Qué lamentable. Qué lamentable. Víctor Víctor. Buena tarde. Hello. Sí, buena. Adelante. Sí. Mire, entonces, qué barbaridad. Nada más no he visto, Víctor. Hay muchas figuras que están cogiendo. Mira, Ana Rosina Troncoso, una presentadora de televisión, tiene el COVID. Y he visto varias figuras de la televisión que tienen el COVID. Y figura. Víctor Víctor Díaz Rúa y la esposa en Santiago, hospitalizado por el COVID. Y lo peor del caso es que no hay cama. Casi. Se están agotando las camas. Y vi fila de gente en el Laboratorio Nacional. Una fila larguísima para hacerse los chequeos, las pruebas. Y para buscar resultados. Que eso, miren. Breguen, pues no caer. Porque el que cayó va a pasar el trabajo. Breguen, pues no caer. Breguen, pues no caer. O breguemos, pues no caer. Porque yo me voy a incluir yo. Pero yo me estoy cuidando. Si a mí me des esa vaina es porque le va a dar a cualquiera. Yo me estoy cuidando de eso. Buenas tardes. Porque mira, yo vi. Ah, jefa policía anunció en la entrevista que vi. El cierre de muchísimo negocio. Porque está establecido por una resolución de salud pública. Que los negocios de cafetería, comedor, restaurante. Nada más pueden estar abiertos hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. Y entonces, muchos se pasan delitos. Es un momento difícil que está viviendo el país y la humanidad. El país y la humanidad. Señor, el Tribunal Superior Electoral rechazó tres recursos de amparo que habían sometido tres candidatos. Hay 32 impunaciones de 32 candidatos a diputados. Especialmente en la Junta del Distrito, que ha sido un verdadero desastre. Ya ellos dicen que concluyeron los votos. Entonces, tres recursos de amparo contra el método de Jón, que ha sido muy criticado. Pero yo vi un artículo que escribió el director del periódico Diario Libre, Adriano Miguel Tejada. Donde él hace una explicación hasta convincente que el método de Jón, él dice que no es el culpable. Si no es el culpable es los candidatos que van por el partido pequeño. Y esos partidos no consiguen la mayoría de votos. Porque aparentemente, cuando uno ve muchos candidatos individualmente, individualmente consiguen más votos que otros, que tengan un partido grande, pero el partido le aporta los votos. O la gente vota por ese partido. Es un poco controversial el tema. Eso se va a debatir porque, ¿verdad? A simple vista uno dice, bueno, Juan Pérez, que no sea siendo más votado que Juan Pérez Tito Vidal. Bueno, lo que pasa es que cuando tú buscas los votos de ese partido, mira, por ejemplo, el caso. Alianza País en la capital. Sacó un diputado, siendo un partido minoritario que sacó poco voto. Pero que resulta que fue, siempre dije que si hubiera vivido en la capital voto por este muchacho, José Horacio Rodríguez, que por suerte ganó y fue individualmente el más votado. José Horacio fue el más votado y por eso salió diputado. Siendo Alianza País en el partido pequeño, y él salió diputado. Y salió el más votado en la circuncisión de los ricos, que es la número uno en la capital. Seis diputados. Y él fue el más votado. Ey, el hijo de Leonel Fernández, por cierto. Omar Fernández. Ellos fueron los más votados, dos muchachos jóvenes. Porque déjeme decirle, estas elecciones van a traer de bueno, que hay muchos jóvenes que van a llegar a diputaciones. Ojalá no dañen y desprestigien su condición de jóvenes. Muchas mujeres. O sea, muchos jóvenes valiosos salieron en esta boleta ahora. Buena tarde. Buena. Se fue. Entonces, déjeme decirle, este...